Hola, buen día, ¿cómo andan, gente? ¿Qué cuentan de bueno? Una masa, papá, una masa. Hoy es sábado, son las 10 de la mañana, ya a 117 grados y 5 décimas. Vamos ahí, vamos ahí. Bueno, nada, para el que no lo sabe, para el que no lo sabe, esto es una anécdota. ¿Cómo se dice? Acá en Europa la temperatura se mide por grado. Entonces, en Argentina es por Celsius, pero nosotros decimos centígrados. No queremos ser por el lleno yanqui, pero bueno, es así. No, claro, los yanquis son todos centígrados. Y en Argentina es Celsius. Para acá, pregúntale un poquito, por favor, porque ahora soy una masa. Nada, tirando para aflojar, dándole ritmo, dándole ritmo a esto. Se estaba viniendo, ya estamos en Otoño, acá estamos en Otoño. Creo que es en Otoño acá, porque no sé, acá está medio raro. Ya está, ya terminó la vacación, ya fue, ya fue, ya fue todo, ya fue todo. Vamos a dar un poco la carretina, la carretina. Le voy a contar un poquito de todo. Buenas, buenas, nada, como decía, vamos por la AP7, vamos bajando. Porque acá te dicen así, subir para arriba. Estás subiendo para arriba. No, así, va a seguir para abajo, ¿no? Pero bueno, así es tema. No sé por qué, es hermoso, hermoso día, bueno. Hermoso día, está hace 17, 18 grados, me ha aumentado. Hijo de mí. Son las 10 y 12 del mediodía. De la mañana, ¿ah? Y nada, tirando para aflojar, dándole ritmo. Estos kilómetros, situése en el calil derecho. Esa es mi acompañante, y va, estamos para por otro lado conmigo. Los dos calines derechos, para tomar la salida, eh. AP7, dirección de 90. Empieza. Estamos en la AP7. Eso es lo que escuchan, pi, 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 pi. Esa es la gallega que me está diciendo. Guarda, chaval. Ponente, ponente pillo, eh. Dice, ponente pillo, eh. La verdad que es un radar, un radar. Radar. Antes, no sé, es que habré tocado yo, porque antes me decía. Eh, radar próximo. O radar, me decía. Advertencia, radar, o si no, vigía. Que hay una cámara de vigilancia. Bueno, acá yo me tengo a poner pillo, porque bueno, no vamos a ir a verdad, no es por nada, eh. Acá, 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 acá tengo aquí en fila india. Un poquito más adelante, no me voy a hacer tonto, porque el otro día ya me hice el tontín. Y nada, le mandé rosca. Más adelante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A un kilómetro, sitúese en el caril derecho. Más adelante, ¿no? Yo tengo que seguir por la AP7, ¿no? Acá se divide la C33 y la AP7. A 700 metros. ¿Qué pasa? Que yo me voy a poner a pasarlo ahora nada, ¿no? Porque este muchacho ya se dio cuenta. ¿Vendés qué está pasando? Pero este es de Polonia. Matricula Polonia. El camión es de Polonia. Sitúese en el caril derecho. Acá no se puede hacer el sobrepaso. Que los coches sí pueden hacer el sobrepaso, pero el camión no. Pero voy a hacer el sobrepaso. Entonces yo tengo que dar fila india, no me quito. Para tomar la salida X. Luego mantente a la izquierda para continuar por X. A ver si lo pueden ver ustedes al cartel. Igual hecho ahora voy a tratar de detenerla, si me acuerdo, ¿no? Voy a tratar de detener un poquito el sistema este. El cartel. Ahí está el cartel, ¿lo ves? Prociga más de 10 kilómetros. Bueno. Voy a poner un costadito acá para que vean más o menos cómo están. Igual es como en Argentina. Acá vienen patrulleros ¿cómo que le llaman? Camuflado le llaman. Es un coche particular y nada. Miren, dos vinges arriba. Guardia Civil. No, acá no está la Guardia Civil. Acá está la... Como ya esté... Voy para que está mejor. Lo voy a poner acá abajo igual, ¿eh? Los mozos de escuadra. En el País Vasco está la Chaira. Chaira. La Chaira. La Chaira. La Chaira. La Chaira. La Chaira. Que ahora, antes manejaban la Guardia Civil, también estaba ahí. Pero ahora no. Ahora tienen... Que pueden estar, están. ¿Entendés? Porque... Pero, nada. Quien maneja todo es la Chaira. Bueno, nada. Ahora ya se puede, ¿eh? Ya se puede, ya se puede todo. Vamos a ver. Bueno, yo voy, 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 voy a... Bueno, a esta distancia hay que ir. Hermoso, güey, hermoso, güey. Está para allá, tomó unos más. Voy pesado con manzana, papá. Manzana. Ahora voy a hacer el descargo y se atarrué al día, chico. Me faltan... Me faltan 45 kilómetros. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema. La verdad que... Que te iba a mostrar más adelante, pero, ¿viste? Había neblina. Yo estaba arriba en la montaña, había neblina. Estaba fresco. Un temita, ¿eh? Estaba arriba. Estaba fresco. Yo me voy a hacer como que me paso, porque vamos a la misma velocidad, parece, ¿no? Y yo voy un poquito más, 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 más veloz. Un poquito, pero igual lo estoy pasando, ¿eh? Mirá la... La Harley. La Harley. La Harley Camiston. ¿Qué? 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 Bueno, yo a ver si entro por aquí.